¡Paula Marcos! ¡Buen día, buen día, buen día! ¿Cómo estamos? ¡Buen día! ¿Cómo va? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Acá se largó la lluvia, así que me tuve que meter para adentro. Ah, mira, mira. Bueno, entonces en dos días probablemente, o mañana capaz ya llegué. Si llueve allá, después llueve acá. El día de hoy hablamos de... Amaneció re lindo y se largó a llover. Vamos a hablar de una experiencia que están buscando gente para hacerla. 21 días al desnudo. ¿Cómo? 21 días al desnudo. Sin nada, nada. Sin nada, nada. 21 días viviendo en lugares hostiles, en lugares desiertos, en lugares donde no tenés absolutamente nada. No tenés tecnología, no tenés cocina, no tenés baño, no tenés absolutamente nada. ¿Te animás? Una paraguaya llamada Vivi Figueredo fue a España, es más, fue portada de muchísimas revistas. Ella se hizo súper mega famosa haciendo un reality. Creo que era en una isla donde no tenía que usar nada. Mirá que le picaban mosquitos, se lastimó, tuvo problemas de estomacal, le pasó de todo a la pobre. Pero se hizo famosa en el primer mundo. Esta va a ser acá en Latinoamérica. ¿En serio? Van a ser en distintos lugares. Sí, sí, sí. Va a ser parte de Argentina, Colombia, Brasil. Van a ser en distintos lugares de todos estos países acá tan bellos que tenemos en Latinoamérica. O sea, ¿dónde van a tener que estar 21 días? Le voy a dejar 21 días en el medio absolutamente de la nada. Desnudo. O sea, tápate con lo que puedas, viví como puedas, comí lo que puedas. Ay, Dios, no sé si me animo. Voy a decirte casi. Al principio uno dice, qué copado, qué divertido. Te empiezan a picar los bichos, se te hincha así, te da una alergia y qué divertido. No tenés baño, Norita. ¿Vos te imaginás? Ay, ¿con qué? ¿Con la hoja de la planta te limpias? ¿Con qué te limpias? Y te bañás donde hay en el río, en el mar. Y los pelos así duros. Ay, sin el shampoo, sin el enjuague, sin las cremas. Y imagínate vos, ¿qué cambiaría en vos? ¿Cuántos días? ¿21 días? 21 días sin peluquería, sin baño, sin ducha, sin jabón. Sin comida, sin supermercado. Tenés que ir a buscar la comida. Sin tus vitaminas, sin tus cremas para las arrugas. 21 días es difícil, me la veo, te digo. Sí, sí. Sin el celular. Y porque ya uno ya está acostumbrado. Agarrás el celular. Vos imagínate, esto se va corriendo porque tengo a mi asistente atrás que te va pateándolo. Sin celular, yo no me imagino. Solo ven que con un mapita. Ah, con un mapa. ¿Quién sabe leer un mapa hoy en día? No, yo no sé. Siri, por favor, léeme. O sea, no sé, sin celular, no sé cómo lo haría. Uno busca Google, agarra, a ver, dirección, ya está, como llego. ¿Qué te pasa en la UMI? Aprieta la aplicación y la buscás. Sin auto, sin moto, sin bicicleta. Caminar. ¿Qué vas a hacer? ¿Un caballo ahí? ¿Vas a empezar a domesticar? ¿Qué vas a hacer? Y tenés que cultivar o buscar, vamos a ser recolectores, cazadores, recolectores a esta altura de nuestra vida. Claro, es como volver a los principios, ¿no? ¿Cómo fue animarse a vivir así? No sé si me animo, chicos. ¿Ustedes se animarían? No, ni a mí. Así, pescando para comer. Me muero de hambre, chicos. Un queso. Ni en pedo. Yo podría, si tengo baño. O sea, yo no, la comida para mí no es el problema. Yo creo que me arreglaría con frutas, verduras, empezar a... Creo que eso sería lo de menos, ¿no? Claro. Para mí la comida es lo de menos. Lo que sí, no sé. ¿Dónde dormir? Sin baño. Sin cama. Ay, sin techo. Si llueve. Por ahí, ¿qué es eso? Una experiencia de un fin de dale, bueno, vamos, dale, me prendo. Probemos qué es. Pero 21 días. Tipo, sin un colchoncito, una almohadita. Un camping, una carpita, solo carpita, probá y ve con unas cuantas personas a ver qué tal te llevas y es que se puede. Mirá que ahí hay un solo baño, qué sé yo. Pero no es con muchos, o sea, se arman como parejitas. Vos vas con otra persona nomás. No es que estás con toda una comunidad. Si es con Brad Pitt, sabes que me voy, pero hasta el fin del mundo. ¿Vos con qué querías? Creo que depende, pará, me parece que ahí depende con el compañero que te toque, ¿no? Claro. Si te toco una cosa que vos decís, eh, hijo, eh. ¿Vos con quién? Elegí, elegí. Porta bañarte. Yo plan A, Brad Pitt. Plan B, La Roca. Ahí yo ya me estoy, ya, él va, no sé, lo veo tan genial, él que me imagino que va a saber pescar, que va a saber, vos con quién elegí. Ahí te juro que voy, eh. Sí, yo también. Bueno, con Brad Pitt quien no va, ¿sabés cómo voy? ¿Qué me importa? Me va a ir a mi cachuelo. Pará, ¿vos con quién te vas? Solo. ¿Con quién dirías? Una actriz, una cantante. ¿Alguna actriz? No, solo, la gente molesta. Perdón, chicos, pero soy un hombre solitario. Lo que estarías 21 días sola para ir. Serían los mejores 21 días de mi vida, te juro. Sin computadora, ¿podría ir? Sin teléfono, claro que puedo. Ustedes ni se imaginan de las cosas que yo hago todo el día. Bueno, qué bueno porque ya te anoté, vamos a ver cómo te va. Ok, anotale, anotale, vamos a ver si le pica un mosquito después que le hagan mal la comida, el que es súper delicado del estómago. Pablo, no te podemos ir a buscar, ¿eh? Ah, mira, así es. Ahí te quedas, ahí te quedas. Vamos a mandar, lo vamos a mandar como corresponsal de América. Y si te van ustedes dos y hacemos entrevistas desde allá, hacemos en los enlaces, te vas. Vamos, pero no podemos llevar teléfono. Me voy yo para hacer el enlace y vuelvo. ¿Lo podemos hacer que no hay? Hago el enlace y lo dejo de vuelta solo sin comida, sin nada. Muy viva. No les llevo ni un chocolate, nada. Muy viva. Bueno, tía, 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 haga su trabajo usted que ahí atrás hay alguien que está reclamando mimos. Mimos y besos, ahí atrás, sí, sí, sí. Bronceadísima ya está ella, bronceadísima. Esa ya está, sí, 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 está de vacaciones. ¿Ustedes no se fueron a la costa? ¿O están, para qué le pregunto si se van a la costa? Sí, ahí, ahí. Cierto, cierto. Están en la zona macheta de todo. No, 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 no nos vamos a la costa, no, 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 no. Este año no nos vamos, las vacaciones son acá. Ah, ok. Las vacaciones están subiendo mucho, mucho los casos. Ah, están subiendo, ok. Están subiendo muchísimo los casos. Hay lugares que empezaron a restringir bastante. Dale. Nos toca hablar de ese tema después. Lo dejamos para otro día. Bueno, Pablo Marco, muchísimas gracias por este contacto y vamos a anotarle entonces a Oscarcito. Sí. Lo vamos a anotar a Oscar. Ok, muchísimas gracias, hasta la próxima.